Bueno, todo iba bien durante el aterrizaje de esta avioneta que está habiendo aquí en Brasil, hasta que el piloto no pudo evitar unos cables de alta tensión y se estrelló en la pista. Todo ocurrió porque el capitán de la nave hizo una maniobra para evitar un animal muerto en su camino. Afortunadamente, de las cinco personas que iban a bordo, una sufrió fractura de nariz y las otras solo moretomes. Cansadísimo de grabar totalmente respecto a lo que está pasando. Tú fuiste la tercera en discordia entre Gabriel y Geraldine. Chicos, yo creo que no es momento de buscar los culpables. Gabriel y yo somos amigos.